Bueno, sí, estuvimos acompañando acá a los papás, a los alumnos y obviamente a los compañeros. Creo que acá se condensa lo que venimos reclamando todos los docentes, el tema edilicio y el tema de la falta de cargos. Acá en la escuela secundaria 40, acá se ve condensado todas las demandas que estamos haciendo los trabajadores de la educación con un gobierno provincial que nos da respuesta. Con todo el apoyo de los papás que tienen acá los compañeros, con los alumnos también organizados, hoy hicieron una toma y bueno, nosotros también vinimos a apoyarlo y pudimos lograr que se solucione. Esta semana habría acto público y los chicos, siendo 23 de mayo, esta semana recién iniciarían las clases. Eso, bueno, como digo, se condensa toda la problemática en la provincia de Buenos Aires, hoy en esta escuela que no es la única. En el Día del Trabajador de la Educación vemos como la falta, la falta de gestión del gobierno provincial que bueno, tuvieron los papás que organizarse junto con sus hijos y acompañando a los docentes, ¿no? En esta que es una demanda muy sentida, que estando a esta altura del año los chicos todavía no tienen clases. ¿Qué actividad se viene para el 23 de mayo? Bueno, hoy 23 de mayo es el Día del Trabajador de la Educación. Es una fecha muy sentida para todos los trabajadores que estamos en educación porque en 1988 se organizó la Marcha Blanca, un 23 de mayo, y justamente reivindicando y peleando por lo mismo que estamos peleando hoy, que es la defensa de la escuela pública, no al recorte en educación. Y eso fue una gesta, aquel 23 de mayo de 1988, que es sumada a la carpa blanca, al ayuno docente, peleando por una ley de financiamiento educativo por paritario docente, que justamente hoy tenemos un gobierno que quiere vulnerar ese derecho que tanto nos costó conseguir. Y bueno, estamos hoy más fuertes que nunca, de pie, peleando por nuestra ley de financiamiento educativo, por nuestra paritaria docente, y bueno, todos los docentes unidos en el Frente de Unidad Bonaerense, y a nivel nacional también, todos los sindicatos unidos, contra un gobierno que quiere vulnerar, no solamente la paritaria docente, sino que vemos cómo atacan a todo el sector de los trabajadores, que no quieren paritaria y quieren vulnerar los derechos, en general, de todo lo que es el sector popular.